Hoy es viernes 21 de febrero y estas son las noticias más importantes del día. El presidente Alberto Fernández celebró que el FMI reconozca la posición de Argentina. También criticó la especulación financiera. El mercado durante el gobierno de Macri. Elegimos hacer el plan de salida a nosotros y desde el fondo nos dijeron que sí, insistió el jefe de Estado. Las autoridades del FMI publicaron un comunicado el miércoles en el que reconocieron que la deuda externa argentina no es sostenible y que por eso los acreedores deberían aceptar una constitución apreciable. El Banco Central Argentina dispuso un tope de 55% a las tasas de las tarjetas de crédito. Hasta ahora se ubica en torno al 80% con un costo financiero total que en algunos casos supera el 200%. Avanza el proyecto para construir una planta de biomasa en Santo Tomé. El intendente Mariano Garay y el titular de Cuera S.A. Julián Critia se reunieron con la subsecretaria de la Nación de Energías Renovables, el doctor Andrea Polisoto, para impulsar el proyecto de la planta de biomasa en Santo Tomé. Registro Civil de Corrientes comienza en ensayos para solicitar actas a través de Internet. El registro ya digitalizó el 100% de las actas de nacimiento, casamiento y defunción de capital y el 80% de toda la provincia. Ahora apuran las gestiones para lanzar el servicio de búsqueda de manera online. En marzo habría novedades. Monitoreo intensivo para detectar el mal de la tela en plantaciones de yerba mate. El CENASA junto a otros organismos muestra el cordón productivo que abarca desde el nordeste de Misiones hasta la localidad correntina de Godonador, Virazoro. Se realiza actividades de vigilancia fitosanitaria intensiva en los yerbales y en las provincias de Misiones y Corrientes. Moto asado solidario para colaborar con el merendero Caritas Feliz. Se realizará en Virazoro el 11 de marzo organizado por Hernán Guardini. La tarjeta tendrá un costo de $600 pesos que incluye la cena, plato y cubiertos que quedan de recuerdo para quienes participen. El fin es ayudar al merendero Caritas Feliz. Irupe se coronó campeona de los corzos virazoreños. Ayer la Comisión de Corzos de Virazoro dio a conocer los resultados de la edición 2020 de los carnavales locales. La comparsa Irupe se impuso en el primer lugar con 2.074 puntos y en segundo lugar fue Fantescal con 2.043. Las comparsas participaron en tres categorías, comparsa Escuela de Zamba y Reina. En la categoría comparsa Irupe se alzó con el primer puesto con 1.519 puntos. En Escuela de Zamba, Fantescal con 446 puntos. En el rubro Reina, la comparsa Maracaná ganó con 111 puntos. Por su parte, la comparsa tumbadora Show recibió una misión especial por su participación dentro de la categoría B. Casos de dengue. Hasta la semana pasada eran 6 los casos positivos de dengue que el Ministerio de Salud Pública registró. Uno en Itaibaté, dos en Saladas, uno en Itatí, uno en Empedrado, uno en Santo Tomé. Pero a esos dos, en las últimas horas, se le sumó la confirmación de uno en Paso de la Patria, uno en Curuzucuatía y el otro en Riachuelo. Fin de semana con clima agradable en Virazoro. El Servicio Meteorológico Nacional anuncia para este fin de semana temperaturas mínimas de 15 grados y máximas de 29. Para el sábado y el domingo, El Cielo se presentará Despejado. Farmacia de turno, Inés. Inés.